Acomoda por así la pelota, para jugarla está Mauricio Martínez, también está Ignacio Malcorra, es lo que tendrá para castigar el zurdo, Malcorra, el derecho, Martínez, se acerca también a hablarle por así el jugador Triberio, algo le dijo, la pelota le digo, está para cualquiera de los dos, está un poquito recostada sobre la derecha, haga zapado en el palo izquierdo, está el bolero Uruguayo, acomodando la barrera, es un penal, con barrera, con obstáculos, como lo decía, recién que tiene Antínez, que no levante la mano a la barrera, por así Bolinio, da la orden, le va a pegar al balón, se toma su tiempo, le va a pegar a Mauricio Martínez, Unario Madrid, unario Madrid, unario Madrid, un asiento de Borma, que no va por el palo a la cara, al pilingario, el pub al derecho, el golero Uruguayo que voló, la pelota que dio del tronos de El Psario, en la unión, el orguero y el palo picó adentro, la pelota se quedó dividiendo en el arco, pues Eva Celsocha, con esta genialidad, con este cirugazo de Casio Borma, A las 10 minutos con el primer tiempo, el patenque, el patenque pega el grito, en la tarde Santa Fejera, unión 1, el perro lo hizo, el exercio en 0. No hay mucho para analizar desde lo que han mostrado en el juego, temprano se abrió el marcador y la pelota parada muchas veces se potencia, se pone en carrera cuando hiciste poco para buscarlo, por más que unión era algo más, le colgó en un ángulo el pobre Malcorra, un razo inesperable, potencia, calidad, se convierte en el goleador de unión en el campeonato 5 tantos. Para este muchachito, unión comienza a madrugar a Vélez y a ver cómo sale el portín de Santa Fejera.